hola amigos hola amigas qué tal cómo están bienvenidos una vez más tengo el gusto y el honor de poderles presentar una nueva reseña de otra marca de acrílicos estoy encantada porque estoy conociendo muchas marcas este son marcas que yo no había tenido a mi alcance por alguna razón no porque sean caras o algo así sino que pues no no siempre se conoce todo no muchas veces vemos que las mencionan pero luego no sabemos dónde las venden donde se pueden conseguir bueno pues esta colección es de la marca dasha esta es dasha nails nails es la colección forest y pues por ahí en facebook chicas pueden encontrar la página oficial tiene un costo de 100 pesos con cuatro acrílicos y esta me gustó muchísimo porque trae puros acrílicos con decoración abrí esos tres este lo reservé para que ustedes puedan ver que vienen completamente sellados muy bueno eso que traigan su su sellito porque pues eso es garantía de que el el contenedor el producto viene directo de la fábrica y también pues de que no se derrame no porque tenemos mucho ese problema con otras marcas que luego se derrama hay que preciosidad luego se derraman y nos llega la mitad como me pasó por ahí en una una colección que les mostré recientemente también de de una marca por ahí conocida entonces bueno vamos a probarlo por aquí tengo mi muestrario estoy reciclando muestrarios mí porque este ya los tenía por ahí muy abandonados y estoy renovándolos bueno el primer acrílico que tengo aquí se llama abedul me imagino que está obviamente pues es una colección propia de otoño yo veo que tienen colecciones muy variadas hay una que me llama muchísimo la atención voy a ver si la puedo conseguir que es la de maría félix este se me hace como que es una colección fuerte ya sólo sólo por el nombre no pero por los tonos también son como tonos vino entonces está muy padre bueno ya pudieron ver cómo levanté la perla sin ningún problema viene bastante saturada digamos de de decoración sin ser un problema para manejarla miren esta es una tonalidad que no había visto en otra colección en cuanto a decoración es como entre vino y un rosa pero un rosa muy otoñal un rosa muy padre trae por ahí una cola de sirena holográfica muy muy padre también me gusta esta combinación es un glitter extra fino con la colita de sirena es como tipo entre naranja cobrizo está está padre miren también una cosa que hay que resaltar es que los botes vienen pues casi llenos este que bien veo aquí que me gustó muchísimo el color también es el acrílico álamo trae cola de sirena grande lo cual bueno a lo mejor no es tan bueno porque ésta si se batalla un poquito para manejar en cuanto al levantamiento pero si levantamos por las pequeñas pues a lo mejor con eso se soluciona tiene también un acrílico y perdón un acrílico tiene un glitter por ahí lo alcanzó a ver en el fondo en la misma tonalidad esta es una qué será es como un tipo cobre pero es más como tirándole al rosa o sea no sé si se han dado cuenta que el cobre normalmente tiene un subtono naranja en esta en estos acrílicos en esta decoración lo que estoy viendo que tiene eso tiene lo metálico del cobre pero tiene como el subtono a rosa entonces ahorita por ejemplo que ya está secando este ahí se va a notar más el glitter rosa y se me hace muy bonito se me hace una combinación muy padre muy original les digo no la había visto en ninguna otra marca lo cual pues está padre habla bien de ellos no sé qué tanto tiempo tenga qué tan reconocida sea no he escuchado mucho la verdad sé que tienen varios productos he estado viendo la página y manejan varios productos obviamente para las uñas pero pues no les sé decir si hay distribuidores en todos lados lo que leí por ahí es que puedes comprar directamente en la página eso sí y te hacen envíos pero les digo no sé si hay distribuidores o sea fácil de encontrar en en todos los estados miren está muy bonita si si está bonita la decoración no despinta obviamente este es un dorado esto es como que un tono ya más clásico se llama arce este si siento yo que lo puedes encontrar pues en muchos en muchas marcas esto así como que batalla un poquito para miren para manejarla tal vez viene muy saturada de decoración en estos casos está padre porque te hace rendir más tu acrílico lo que tienes que hacer es mezclar con acrílico cristal ponerle más acrílico cristal y probablemente te salga bote y medio en lugar de tener un acrílico de de un cuarto de onza de siete gramos puedas llegar a obtener por ahí hasta 10 o 12 gramos si le pones el acrílico cristal si estoy notando que se maneja se batalla un poquitito más con este para el acomodo pero siento yo que puede puede ser esa la causa de que está más saturado de de decoración es un dorado bonito misma mismo caso siento yo estoy viendo que está esta colección va mucho por el lado del cobre o sea tiene mucho que ver con el otoño estos colores que son muy usados miren qué padre se ve esta es lo que les decía ese es más tirándole al rosa me gustó mucho esta y esta última se ve holográfica la cola de sirena grande miren esto se levantó fácil se levantó más fácil tiene un líder negro con cola de sirena grande holográfica pero es como con tonalidad igual en los mismos mismos colores así como tipo naranja naranja rosado podría ser miren bueno les recuerdo 100 pesos tiene el costo con cuatro acrílicos hasta donde yo vi no no hay colecciones de más o sea todas traen cuatro acrílicos y también vamos a tratar de investigar un poquito más para que podamos compartir con ustedes está bonito esto también me gusta me gusta la combinación tal vez no sea tan fácil de recrear está por los colores a perdón este último se llama fresno a qué me refiero muchas de las colecciones por ejemplo la marca fantasy que saca pues saca bonitas colecciones pero pues ya hemos hablado de eso no que muy repetidas es porque la con las las decoraciones que usan son muy fáciles de conseguir son muy básicas pero en este caso por ejemplo yo este tipo de decoración estas no las podría recrear tal vez el dorado pero las otras no porque no creo poder conseguir todos los elementos la combinación que usaron está muy padre resalta bastante súper ideal para otoño igual se puede usar ahora en invierno se ve elegante ya saben que donde hay glitter hay glamour así que bueno pues ahí se las dejo a ver qué les parece ahí regálenme sus comentarios les agradezco mucho el favor de su atención que estén conmigo hasta el final de cada vídeo regalándome sus comentarios regalándome un like compartiendo y bueno pues ya saben que yo siempre estoy a la orden deseándoles todo lo mejor bendiciones éxito y los veo la próxima vez bye bye